Y qué bueno que todos los hijos hoy manifiesten ese amor tan bonito que tienen para con sus madres. Se dice que hoy es el día de las madres, pero de las madres que ya no están, de las que se han ido por X o Y motivo y hacemos memoria de ellas. Y mañana es el día de la madre que está con vida, que tú tienes a tu lado, aprovecha siempre a tu madre, siempre dile te quiero, te amo, manifiéstale cariño, amor. Hoy yo le celebré el día a mi madre, ella no está muerta, ella está con vida y poder, pero mañana se lo celebra mi papá. Yo le dije, papi, me toca a mí, mañana a usted. Estaba un poco enfermo, hoy estuve demasiado maluco, tenía otro compromiso en otra iglesia, tuve que decirle a Carlitos que vaya y me ayudara, pero hoy saqué este día para estar aquí. Y bueno, y hablando de mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Ah, está por allá atrás. Bueno, madre, feliz día, te amo mucho. Y a todas las madres, a ver, ¿tiene a su mamá ahí a un lado? ¿Por qué no le da un abrazo y un beso, un pico, hombre? Demuéstale cariño. Bueno, no, no, así no, no, vaya hasta allá, vaya hasta allá, vaya hasta allá y le da ese abrazo, le da ese beso, esa manifestación de amor, de cariño. A ver, muchachos, ustedes que están jóvenes, párense y va y le dan un abrazo. Bueno, yo sé que mañana lo van a hacer, pero hoy no puede pasar ese momento en alto, aprovechando que están aquí el grupo de los carines del Rey, amén. Vaya y salúdela, eso, muy bien, muy bien, carito, Shirley. Bueno, por ahí me faltó una que no la vi y yo sé que lo tiene que hacer, ¿cierto, Diana? Diana, ahí está la hermana Livia, vea, está esperando su abrazo y su beso, Diana. Eso, muy bien, qué pena yo ponerte en esta, Diana, pero yo sé que tú amas mucho a tu mamá, ¿cierto, Diana? Muy bien, muy bien, vaya eso, mire, eso, eso está muy bien, gloria al Señor. Bueno, ustedes saben cómo soy yo de canzón, hay veces me paso de canzón y de aburridor. Bueno, gloria al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que reitero la bienvenida a los carines del Rey.